Hoy ustedes están ayudando a un pueblo de 55 mil habitantes a que podamos tener unos equipos de salud importantes para la atención. El municipio de La Jagua de Ibirico firmó un convenio de cooperación internacional con el representante de la Embajada de Japón para la dotación de equipos biomédicos en el hospital Jorge Isaac Rincón. Este acuerdo permitirá mejorar las áreas de urgencias y maternidad, reforzando la capacidad de atención médica en la región. Hoy les tengo una excelente noticia a todos los jagueros, sobre todo para el sector salud. Firmamos un convenio de cooperación internacional con la Embajada de Japón, con la ayuda del representante a la Cámara, Carlos Felipe Quintero, quien nos ayudó en toda la gestión y a la asistencia técnica de la Secretaría de Salud Municipal, donde vamos a adquirir unos equipos biomédicos para ofrecer una mejor calidad de la salud en nuestro hospital Jorge Isaac Rincón. Anteriormente el hospital tenía que arrendar esos equipos y eso le costaba. Ya los va a tener gracias a esta gestión adelantada por nosotros y gracias también a la Embajada de Japón por ver a las aguas de Ibirico. Nos sentimos complacidos y están llegando ya los buenos tiempos a la salud de nuestro municipio. Hoy ustedes están ayudando a un pueblo de 55.000 habitantes a que podamos tener unos equipos de salud importantes para la atención en urgencias, en maternidad de un pueblo que lo amerita. Esto será un instrumento para que tengamos un mejor y una excelente salud en nuestro municipio. Gracias.